Buenas tardes, bienvenidos una vez más a Casting Strategies. Hoy vamos a hablar de un tema que está absolutamente de moda en el mercado de las finanzas en España y es el Private Equity y su regación con los fondos de inversión y cómo se trabaja en un lado y en otro. Cada vez más hay más dinero que está derivándose al Private Equity en España, bien por fondos extranjeros que llevan muchos años haciéndolo, desde 2008 cuando los primeros llamados fondos oportunistas o luego los fondos de reestructuración empezaban a comprar empresas españolas, empresas que no cotizan en bolsa y cada vez más por fondos que se crean desde España con nuevas gestoras de Private Equity que están empezando a hacer este tipo de trabajo. ¿Qué te parece a ti el Private Equity? ¿Qué te parece a ti el Private Equity versus fondos de inversión? Es verdad que por un lado el Private Equity pues oye no cotiza y no tiene valor liquidativo diario con lo cual los gestores están muy tranquilos y no tienen que dar cuentas a nadie durante mucho tiempo y eso es una cosa muy buena pero también es verdad que en España y Europa que es un mercado donde no hay tanta tradición de salir al mercado a cotizar por parte de las empresas pues hay muchas oportunidades en el mundo del Private Equity que no están en los mercados ¿no? ¿Qué te parece a ti esta y toda la nueva ola de inversión en el Private Equity que estamos viendo en España? Pues hombre yo creo que es yo creo que es muy interesante lógicamente me parece que el Private Equity al final es el si nosotros muchos inversores se piensan en que algún día querrían ser como Warren Buffett y Warren Buffett al principio pues hizo algo así ¿no? Al final esa idea de poder obtener rentabilidad comprando empresas y hacer que esas empresas ganen más dinero porque tú estás en la empresa respecto de cuando tú no estabas todo eso es positivo te permite además tener un control más cercano de la empresa es digamos el nuevo activismo ¿no? De alguna manera aplicado a para o sea hecho como para que cualquiera pueda hacerlo ¿no? Entonces hoy por hoy todos podemos participar de la inversión en Private Equity tenemos muchos fondos de inversión que lo hacen como con todo hay que nuevamente seleccionar al gestor adecuadamente lógicamente porque hay de todo muy buenos y patanes pero creo que al final no hay diferencia quieren hacer lo mismo solo que unas empresas un fondo de inversión es un fondo mutuo que tiene que comprar empresas cotizadas que además tienen que ser bastante grandes mientras que por otro lado el Private Equity se puede beneficiar de la de empresas micro súper pequeñitas que las pueda hacer crecer y ganar una barbaridad de dinero con ello ¿no? Y has dicho una cosa que me parece clave en esta historia y que me parece que tiene mucho que ver con el marketing que se ha hecho en España del Valinvesting ¿no? Valinvesting, Warren Buffett, fondo mutuo nada que ver, vamos. ¿Quién ha unido esas tres cosas? No lo sé. ¿Quién ha unido esas tres cosas? Porque vamos para darle un pinde. Porque Warren Buffett de fondo mutuo nada. Nada, nada, vamos. De hecho es muchísimo más un inversor de Private Equity o un inversor activista o un empresario si quieres verlo así que un inversor de fondo mutuo. Claro. De hecho jamás utilizó ese modelo. Ni es un modelo que lo hubiera funcionado ni lo hubiera hecho lo que es hoy. No, no, por supuesto que no. De hecho te has hablado de algo que hacía Warren Buffett que es lo que ha hecho siempre que es oye. Detecto una oportunidad, me compro la empresa entera si puedo. Claro. Me meto en el consejo, manejo la empresa. Si es porque es una empresa que tiene problemas los puedo arreglar o simplemente sacar lo que vi que era bueno. Correcto. Si es una buena empresa pues todo el cash flow que va a tener esa empresa la voy a invertir en adquirir nuevas empresas. Correcto. Nada que ver con un fondo mutuo. Nada que ver. Yo creo que eso tenemos que dejarlo muy claro y hay que dividir entre Warren Buffett y Peter Lynch ¿no te parece? Que sí que sería el gran gestor de fondos mutuo. Claro. Yo creo que Peter Lynch sería el gestor de fondos mutuos. El que si alguien se tiene que comparar. Es decir yo gestionando un fondo de inversión o gestionando una cartera al estilo fondo de inversión. O sea comprando acciones tal cotizadas. Me tengo que parecer a alguien pues Peter Lynch podría ser un ejemplo si te gusta ese estilo de inversión. Y ese sería el grande ¿no? Porque Warren Buffett no tiene nada. No se parece nada a los fondos mutuos que nosotros conocemos y que se quieren parecer a Warren Buffett. Pues lo tienen mal porque es que no se puede. Claro. Claro. Luego dicen no es que claro es que compraba pues yo que sé American Express o Coca-Cola o las empresas que compraba en bolsa. Claro. Si tú tienes entradas de cash flow continuas mensuales de tus negocios que los posees al 100%. Claro. Cuando la bolsa baja con esas entradas de cash flow lo hace. Nada que ver con un fondo mutuo. Nada que ver con un fondo mutuo. Que tienes un dinero que es un dinero. Claro. Que además cuando el mercado baja sale dinero. Exacto. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Y cuando el mercado sube entra dinero. Exacto. Eso es muy difícil de gestionar. Exacto. Y no tienes la gestión de entra dinero sale dinero a nivel de participaciones porque en este caso tú compras la acción de Versace Hathaway y a partir de ahí eres socio de la empresa ya está. Él maneja el dinero en lo que se hace con él. Cómo sale cómo entra como nada que ver con la inversión en sí ¿no? O sea una cosa es que la acción de Versace Hathaway caiga porque tú vendes acciones y otra cosa es que las acciones que tienes compradas a través de Versace Hathaway las tiene compradas Versace Hathaway en Coca-Cola no tienes que venderlas para hacer liquidez para pagar. Para pagar a esa persona que quiere salir de la acción. Que no tiene nada que ver. Que es como si en el fondo mutuo cuando tú vendrías una participación tuvieras que buscar a otra persona para vendérsela. Exacto. Exacto. Pero tú sigues estando con tus acciones ahí. No contra el patrimonio del fondo que es lo que sucede en los fondos mutuos. Entonces hay que eliminar. O sea hay que decir si acaso yo diría Warren Buffett private equity. Totalmente. Peter Lynch fondo de inversión. Y entonces sí. Tengo digamos un referente muy claro. Tengo dos referentes muy grandes. Claro. En cada uno de los lados ¿no? Claro. Y es verdad lo que tú decías también que private equity lo hacían las grandes casas o las grandes family office. Exacto. Los grandes millonarios que podían comprar las empresas por ellos mismos pero hoy en día tenemos la posibilidad de hacerlo. Se había imputado. Creo que desde 100.000 euros. Claro. Pues puedes tener un private equity en un fondo que oye si lo hace bien es una rentabilidad muy interesante y además sucede una cosa en España y es que claro como no cotizan. Claro. Y el inversor español europeo tiene tanto miedo a la volatilidad. Claro. Sucede una cosa curiosa. Claro. Y es que te venden muy mal los fondos de private equity que la gente está muy tranquila. Exacto. Porque no cotizan. Porque no cotizan. Y encima no tienen liquidez. Claro. Sí es curioso. Es curioso porque ahí está otra vez el pues eso los miedos, las emociones del inversor y tal. Que esto es... Me acuerdo una vez que comentábamos tú y yo que si uno compra... O sea, uno compra una acción cotizada y bueno, pues todos los días ves si sube, baja, si sube, baja, ¿no? Pero si tú compras acciones de mercado no las tienes en el cajón y no sabes si suben o bajan. Entonces pues te quedas... Te da igual porque no estás pensando que hoy baja o hoy sube. Pero es lo mismo. O sea, en realidad la única diferencia es que en un sitio tienes una pantallita donde te va todos los días machacando el precio, mientras que en el otro también existe esa variación del precio, pero no la ves. Entonces eso es cómodo para el inversor porque... Y más si quiere hacer una inversión de este tipo, meterse en private equity... Tiene mucho sentido para como inversor. Tiene mucho sentido. Si son buenos gestores tiene mucho sentido. Y además tú probablemente no la líes porque como no vas a ver nada... Pues no puedes vender en el momento. Dejas el dinero ahí y te olvidas y deja que las empresas crezcan. Vas a hacer más value investing que si lo haces tú por tu cuenta. Desde luego. Porque muchas veces no se motivan, no saben hacerlo adecuadamente y hay muchas emociones que les hacen tomar decisiones muy equivocadas. Claro, sí. Sucede muchísimas veces que un empresario llega a una crisis, bursátil o una crisis porque hay una recesión, por lo que sea. En su empresa, en la que él dirige, toma las decisiones adecuadas, racionales, de un inversor de private equity porque las toma en su empresa. Bueno, hay que comprar una nueva máquina, hay que reducirla aquí. O sea, unas naves o tengo que... Y no se preocupa de lo que vale o no vale su empresa. No, no la cotiza, no lo sabe. Y trabaja para que esa empresa valga más cuando la crisis... Y sin embargo luego se reúne con su cartera de fondos y su criterio es absolutamente otro. Totalmente opuesto a lo que hace en su casa. No entiende el criterio empresarial que está aplicando en su empresa. Y es la misma persona, el mismo empresario. Es la misma persona, el mismo empresario. Y claro, además, incluso en cosas tan obvias, ¿no? Cuando un empresario que está haciendo crecer su empresa, que la lleva, que lleva una vida con la empresa y es una pasada, luego coge y se compra empresas en bolsa, que se compra las 4 o 5 de toda la vida, Telefónica, Santander, no sé cuántos tal, y dices, pero chicos, si es que tú eso no es lo que has hecho, tú no has crecido así, tú no has hecho tal, ¿por qué te compras eso? Es una mente totalmente cambiada para la inversión en bolsa. Entonces, esas oportunidades que serían encontrar empresas como era la tuya cuando empezaste, que ahora va a crecer mucho, es lo que está haciendo el private equity, o va a tratar de hacerlo, por tanto, está más alineado contigo. Claro. No hagas esas locuras de luego hacer irracional, o irte a coger irracionalidades de, ahora compro, vendo, vendo, compro, me cambio, no sé cuánto, salgo de un día para otro, no sé cuánto, y en tu empresa no haces eso. O el mercado ha bajado un 5%, véndemelo todo. Véndemelo todo, claro, esto no va. Pero es que Santander A6 es una muy buena inversión. Claro. Esa es la cuestión. ¿Por qué? Porque es que ayer estaba 7. Claro. Ayer estaba 7. Exacto. ¿Pero eso qué criterio es? No tiene ningún criterio. ¿Qué hay detrás? ¿Qué estás comprando? Eso es lo que tú harías en tu empresa y no lo haces en los mercados. Y yo estoy de acuerdo contigo en que el private equity es una muy buena inversión y deberíamos, lo que yo consideraría algo razonable, es decir, oye, voy a destinar una parte de mi portfolio a algo de private equity. Correcto. Y voy a destinar luego otra parte, porque el private equity tiene su ventaja, su inconveniente. Todas las ventajas que hemos dicho y el inconveniente tiene que no tiene liquidez. De la liquidez, exacto. Y la bolsa tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Bueno, pues en Europa hay menos empresas cotizadas, evidentemente porque hay muchas más empresas familiares que no saben a cotizar. Voy a tener menos universo. Puedo encontrar un montón de grandes empresas. Un montón. Pero van a cotizar, voy a tener liquidez y eso es muy bueno, eso hay que valorarlo con un extra. Exacto. Y si unimos... Cuando haces el balance, cuando haces las dos cosas, ¿no? Te refieres. Cuando tienes un balance de las dos cosas en tu portfolio, un poco de private equity, bien gestionado. Correcto. Lo mismo que voy a elegir una cartera de fondos, ETFs, lo que sea, bien gestionado. Bien gestionado. Las dos cosas pueden crear un portfolio muy ordenado. ¿No te parece a ti eso? Sí, yo creo que es muy interesante porque es verdad que la ventaja de la liquidez es una maravilla en bolsa. Y hay muy buenas empresas en las que invertir en bolsa, pero muchísimas. Por tanto, al final yo creo que es... Si tienes que seleccionarlas tú, utiliza criterios como utilizarías en tu negocio para seleccionar las acciones en bolsa, cotizadas, que al menos tengas convicción en qué tipo de empresa compras y por qué. Y por otro lado, un portfolio de private equity me parece súper interesante para una parte que no va a tener liquidez, pero tú sabes que a futuro eso puede ser muy rentable y crecer con esas empresas. Y a ti te interesa eso como inversor, igual que has crecido con la tuya, pues hazlo así, ¿no? Claro, y así podrías tener en tu portfolio a Warren Buffett y a Peter Lynch. Exacto. Si los puedes encontrar. Exacto. Los nuevos Warren Buffett y Peter Lynch, ¿no? Correcto. Eso sería una maravilla, ¿no? Eso sería una maravilla. Tiriéndolos, trabajándolos. Para ti. Para ti. Fantástico. Fantástico. Bueno, pues hasta aquí un poco de investigación acerca del private equity y de los fondos de inversión y de cómo podemos abordar la inversión en cada uno de ellos. Espero que os haya interesado y nos vemos en un nuevo Casting Strategies. Gracias, no olvidéis suscribiros al canal y compartir estos vídeos en las redes sociales si os han interesado. Nos vemos. Gracias, no olvides suscribiros.